Mi querido y admirado Napoleón, un saludo para los que se siguen cada 24 horas. Como tío de cumplirse los 45 años de la puesta al público de la canción, una composición de Enrique Hidalgo de Trimusica, La Distancia. Bueno, quiero darte las gracias primero por esta gentileza que has tenido de tu parte y contarte a manera de anécdota, sin hablar mal de nadie. Si hubiera algo agradable. Cuando estaba en primer lugar, nosotros, Renata Guayanesa y mi persona, hicimos un programa con Issa Doble, localizado en la colonia Tobarro. Entonces, yo le dije, cuando íbamos a grabar a la distancia, Issa quería ponerse en el lugar, digamos, de la pretendida, como le dicen. Y yo le dije que no, porque ya lo habíamos terminado y yo tenía una novia. Y entonces, para mi novia iba a ser un poco desagradable, ¿verdad? Ok, entonces pusimos, logramos convencer a una mesera del hotel, de la colonia Tobarro, Selva Negra. Y entonces, sirvió de modelo para la distancia. Así que, por una parte. Y luego, me puedo contar que Roberto Roena hizo una versión. Él tenía un cansancio que llamaba, creo que era José Barrejo. Pero él puso una cálcula, otro cansancio y Barrejo. Ok, no sé qué influiría eso en la densa. Y, por otro lado, también, Oscar de León hizo una versión de La distancia. ¿No? Ella pegó el año 76. Y bueno, en ese disco está Anel Alte, está Quisiera, está María María, está, bueno, y otras canciones más que fueron del agrado del público, gracias a Dios. Pues, hermano, recibo un abrazo y muchas gracias. Y saludo a tus seguidores, que son innumerables.